LUNEDÍ Llovedí, no llueve, jueves Jueves, sí que sí, puede llover Vestruedí Venerdi El sábato será Posíamos hablar, posíamos andar Muy bien Muy bien, son canciones que Aprendí cuando aprendí italiano Entonces algunas, viste que Aprendes cantando Como tiene que ser, como aprenden los chicos La mejor forma de aprender un idioma es cantando o No, Carlitos, ¿cómo volviste del sur? ¡Que vuelva, Carlos! ¡Que vuelva ya! ¡Que vuelva, Carlos! ¡Que vuelva ya! Gracias, cantando el barrio Todas las mañanas decíamos Bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Lindas las cabañas? A la sopa para ir a esas cabañas ni te voy No, 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 venga Es muy lejos ¿Qué gente va, la de la zona? No, no, viene gente de todo el mundo ahí Se banca, lo que pasa es que tiene ese problema Que ustedes tuvieron cuando fueron a Pegüeña Que llegas a Neuquén en avión Y después tiene casi 400 kilómetros Como sea Bueno, ese es el problema que tiene la Argentina No solamente Pegüeña O lugares maravillosos como las cabañitas de Carlos Donde no tenés un aeropuerto cerca Vos querés ir a un pueblito Querés ir a Tomás Jofré A comerte unos ricos raviolones Y un asado al disco Si vos no tenés auto No hay manera porque ¿Qué hacen? Al cerrar los trenes, al cerrar las estaciones No unen a los pueblos Y la gente queda en pueblos muertos Los chicos tienen que ir La verdad que es muy duro, hoy si no tenés un auto Es muy difícil Y tampoco hay sistemas de comunicación Donde es un colectivo en línea y hay uno solo O sea que teniendo la maravilla de internet Teniendo todo lo que es comunicación inmediata Por tel... Yo creo que me olvidé el celular, sí Teniendo la comunicación inmediata Celular, Whatsapp, Google Maps, Waze No tenés lo fundamental Que es un micro, un tren, un colectivo Aviones tenés Pero una vez que llegas No se escucha lo que hablamos, Humberto A ver Es tan simple como escuchar A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Aviones hay Aviones hay, claro Vivos Sí, a veces no tenés horarios Por ejemplo, dependen los destinos No te dan determinados horarios Entonces la gente tenés, que sé yo, Río Gallegos Que es un lugar divino Para ir después al Calafate O ir a... Tenés tres vuelos Vuelos Ay no Entonces tenés que acomodar Un lugar turístico como es el Calafate No podés tener tres vuelos Puerto Madryn Entonces todo depende Los arreglos que hagas Para que te den los horarios y los vuelos Eso es lamentable Es así Tremendo Entonces tenés que acomodar Si te querés ir un fin de semana No tenés capaz que vuelta el lunes Es como, pero loco me quiere ir el fin de semana Ponele que tengas laguita para irte fin de semana A pasar, a ver las ballenas a Puerto Madryn Y a veces no te coinciden los horarios Puerto Madryn no es tan complicado Pero Calafate, olvídate El tema es vivir a 400 kilómetros de un aeropuerto Cuando un lugar es turístico Se te complica mucho Yo tuve que traer mi perra de allá Tuve que pagar 6 lucas un remit No A los 400 kilómetros ¿Qué? Y si no hay manera ¿Cómo la traigo? ¿Por qué la perra te la llevaste? Claro, la llevo, la dejo allá en noviembre Y la vuelvo a traer cuando cierro La llevo cuando abro y la traigo cuando cierro ¿Y ahora qué hizo? Cerró, abrió No, ahora ya cerró Cerró, abrió ¿No vieron que el volcán dicen que está en erupción? ¿No vieron esas noticias? No, no, no Todo lo que vimos de vos Todas las noticias Lo apagamos Claro Si a vos no lo decías Para nosotros era mentira No, pero nunca apareció en ningún lado No, porque Tene anduvo mostrando que el volcán estaba en erupción No, no te la agarres con Tene Estábamos tan bien con Tene Estábamos tan bien con Tene No te la agarres ni bien llegas con Tene Hablemos de Racing Vamos a ver Qué lindo Qué lindo la pasea Ves que hay que llegar como los chicos A lo que les gusta A ver, contanos Cómo fue tu festejo Hablemos de coger y de Racing Cómo fue tu festejo Dos semanas seguidos salió campeón Ah Sí, yo el anterior me dijeron A ver que es el que sabe A ver, sí Eres de Racing también Pero no sabe Mamá, mi vida Mamá no Mamá era de Racing No Mamá no me acuerdo Era tanto tiempo Era tan chica Era de un grupo Sanguíneo Un grupo de fútbol Un grupo de fútbol Un grupo de fútbol Un grupo de fútbol Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Recuerden que el viernes se fue diciendo Ojalá que Tigre Veníamos muy mal Veníamos muertos Pero quién sabe Podía ganar Tigre Tenía una mínima Mínima posibilidad E igual ganando descendió Ganó en cancha de River a River Pero igual descendió Bueno, eso es maravilloso Ganarle en cancha de River a River Aparte, perdóname Descendió con un grupo Que también fue a la B O sea, que fue al descenso No es que le perdió con Boca Perdió con uno que también estuvo en la B Totalmente O sea, olvidate Muy bien No, no, eso no juega Eso no, no, no No te sentís tan mal por ser de Tigre Así que bueno, descendieron Pero jugamos en su cancha Y por respeto Porque tenemos un capitán Que se llama Licha López Que es un señor Por respeto No quisieron festejar en la cancha de Tigre Cuando salimos campeones La semana pasada Porque ellos estaban jugando el descenso Por respeto no Porque querían como festejar en la... En la Avellaneda No, no, no Podríamos haber gastado la mano Pero no Tuvimos respeto Lo que sí no tuvimos respeto Fue ayer Cuando dijimos Un minuto de silencio ¿Por qué? ¿Para quién que está muerto? Para el rojo que está muerto Eso sí Fue muy divertido ¿Pero cómo el rojo está...? A Chaval me está puteando con el cuerpo Bueno, y... 50.000 personas No entraba un alfiler en la cancha Fue muy divertido Y el festejo duró como hasta las 11 de la noche El partido terminó a las 9 Y duró... También dos horas no es nada No, pero... Tampoco... Ustedes festejan tan... Tan poco Tan poco festejan Vamos a decir la verdad Tienen tan pocos festejos Hace 4 años festejamos también Sí, bueno, pero tienen pocos festejos Para lo que es un club como Racing Tan importante Sí... Ustedes tienen que tener más festejos Sí Por lo buenos que son Ustedes festejan más, sí Por eso, tío, tienen pocos festejos Podría haber durado hasta las 7, 8 de la mañana La gente trabaja Bueno, no sé si... Tiene la red de responsabilidad Vienen en el obelisco la semana pasada Duró hasta la madrugada También había como 50.000 personas en el obelisco Una cosa maravillosa Eso fue muy lindo Sí, fue muy lindo Y ellos en ese colectivo sin techo Saludando a la gente Dando vueltas alrededor del obelisco ¿Lo viste? ¿Estuviste ahí? No, no estuve ¿Pero por qué no me invitan a mí? ¿Sabes que no me invitan? No, no es algo popular Es algo popular Que uno va por motus propios No te tienen que ir Me entero después Vos estuviste Morón, querido árabe Sí Viste a ver a Morón y ganó Y ganó Morón, ganó Morón El viernes fue esto Sí, con un... No descendimos Todavía no descendimos Con un arbitraje muy cuestionable Muy cuestionable ¿Por qué? Porque el que es del equipo contrario Puede decir tranquilamente ¡Me robaron el partido! Y uno que es del local puede decir Quizás sí te robamos el partido ¿Ah, le robaron el partido? Le cobraron un gol a Morón ilícito Es la realidad Hubo una mano Este... Y el... Y le anularon un gol a Olimpo también En forma ilícita Ah, o sea que tuvieron... Tuvieron mucho arreglo Sí, pero yo te digo una cosa A Morón lo robaron cuatro partidos Y lo beneficiaron este Me deben tres choreos todavía Ah, bien Este... Este... O sea que entre chorros nos entendemos Sí, entre chorros... Le mando un saludo a la gente de Bahía Blanca Este... El fútbol es así ¿Es así o lo hicieron así el fútbol? Lo hicieron así Porque el fútbol era fair play antes No... ¿Nunca fue fair play? Este... Sí, en la época que mi abuelo miraba el fútbol y jugaba de arqueros Sí... No había... Primero no se ganaban sumas impresionantes de dinero Y entonces había otro... Ahora no, ahora es un desastre Eso es un... Claro... Es un desastre... Todo, todo Todo es un arreglo Igual... Ahora qué loco que igual... Sabiendo que es un arreglo en muchas casos Uno siga apostando a la pasión Sí... Bueno, vos sabés que ahora en el tema del descenso Hay como una tarjeta que pueden sacar Tanto los de Tigre que la sacaron Como los de San Martín de San Juan Porque presuntamente patronato incluso mal a un jugador Entonces están reclamando los puntos Viste lo que hizo Boca con la Libertadores Pero por otro tema Entonces quizás dudo No le van a dar bola Claro... Dudo que suceda eso Pero bueno... El fútbol está raro... El fútbol está raro... Igual qué es lo peor que le pasó al fútbol Por ejemplo... Quién fue el peor... Lo peor que le pueda pasar... El grondona... El chiquitapia... El chiquitapia... Qué es lo peor que le pasó... Dame la otra me parece... Fijate que sube y baja... Porque me dieron la peor silla que había... Hijo de puta... Al lado de... Cuando estaba grondona lo puteábamos mucho Pero lo que vino después... Volvió el grondona... El hijo de grondona que tal es... El hijo de grondona tiene un equipo de fútbol... Pero no dirige la AFA... Bueno pero lo tengo al papá de... Se aprendió con el papá... Que cuando estaba grondona ese equipo de fútbol... Que es un equipo de fútbol humilde... Ganó hasta una copa internacional... Es el caso ahora de Barraca Central... Que es el club del chiquitapia... Que asciende de primera B... Al nacional B... Siete fechas antes... Y no hay descenso por promedio... Porque se lo sacaron... Entonces es todo como un gran... Un gran tono... ¿Y la chiquitapia por qué? Si es así... Y sabe tanto de fútbol... Tinelli... Le manda como unas chicas... Son amigos... No... En realidad... Eran enemigos... Y ahora se hicieron como más amigos... ¿Te acordás lo que fue el 38-38 de la AFA? ¿Cómo? Bueno... ¿Vos te acordás Humberto? Con sandwich... ¿Te acordás? Cuando agarraron... Cuando agarraron dos papelitos... En vez de uno... Y empataron... Las votaciones... Claro... Pobre que agarró... Yo lo conozco... ¿Cómo? El que agarró los papelitos... Lo conozco... Se le pegaron... Se le pegaron... Se le pegaron... Se le pegaron... De verdad se le pegaron... Estaba comiendo chicle... La idea fue más o menos... Es un amenso de lugar... Que Marcelo salió corriendo de ese lugar... Pidió licencia... Por salud... Pero después hizo como todo un... Un... Qué buena onda el chiquitapia... Digamos porque... ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque pareciera que cuando están por destaparse las ollas... Se tapan de nuevo... Cuando está por decir... Bueno, pero este es una mierda... Este es un... Este... Este hace esto... Eh... Qué sé yo... ¿Cómo se llama? El chiquitapa... El que nos toca... El que nos toca en boca... Angelice... Angelice... ¿Qué arreglo más hay? Donde todos... Este... Suavemente... Coinciden en que sigamos para adelante... Mira, vos destapas la olla... Y voy a... Es como la política... Claro... Bueno... Hablando de política... Es que fue igual... Es política... Sabes que hoy quizás hay una manifestación hacia la AFA del club camioneros... Que es... El presidente es Pablo Moyano... ¿Por qué? Porque se está jugando el ascenso... Camioneros... Contra un club del interior... Y no le gusta el árbitro que le pusieron... Porque... Le afanaron otro partido... Entonces va a haber quizás... Una manifestación hoy... De los cam... De camioneros... Club... A la AFA... En... Porque... A... A quejarse de la designación de ese árbitro... No de independiente... No... No... Pero tiene... No te digo porque me enteré... Porque leí una nota... Que le hicieron a Daniel Greenbank... Y le dio con tú... Te amo ya... No... Le dio... Le dio duro y parejo... Porque son la contra... Son la contra... Pero el fútbol está todo podrido... O sea... El fútbol está podrido... La política está podrida... La gente está podrida... Porque la gente es... Rivero Boca... Macri o Cristina... Eh... Está muy... Es como... Si eras un fósforo... Y se prende fuego... Está... Está muy difícil la cosa... No... No está fácil... Estar en estas aguas... Porque son pantanosas... A ver... Uno sigue adelante como puede... Pero no es... No es fácil... Si te obligan como a estar de un lado y de otro... Cosa que no tiene por qué ser así... Como que sos de una cosa o sos de otra cosa... Tenés que estar todo el tiempo negociando o discutiendo... Y no es así... Hay cosas en el medio también... Vos decís, Carlos... Que lo primero que dijiste que TN... 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 Lo terminamos repitiendo... Che... Es una mierda el gobierno... Pero ojo, eh... Ojo que no soy kirchnerista... Quiero aclarar... O sea... Tenés que aclarar... Porque está tan puesto sobre la mesa... Que si vos hablas mal de este gobierno... O del fútbol... No, del fútbol no... Hablemos del gobierno... Eh... Porque yo del fútbol no tengo tan claro... Si vos hablas mal... Es porque sos un caca... Hijo de puta... Te robaste... Es la forma de callar la boca a la gente... Y en el fútbol debe pasar lo mismo, ¿no? Vos sabés que a veces... Tengo la sensación de que vos le levantás la primera capa a la argentina de su piel... Y sale... Estamos... Estamos medio podridos... Estamos medio podridos... No es una linda imagen... Por eso... Qué bueno que estés escuchando este programa... Porque nosotros nada de eso te vamos a contar... Nada de eso... No vamos a hablar de fútbol... No te vamos a... A... A meter... En todo el tema político... Ni... Ni... Ni vamos a levantar ninguna tapia... Ningún chiquitapia... Ninguna tapa... Nada, nada... Boludez... Total... ¿Sabés que me acordé? Pavada estúpida... Total... Total... Cuando cantabas la canción en italiano... Hola, mi amor... Ya con una pavada de... De... de mi historia... ¿Sabés cuál fue la primera canción que aprendí yo? La de los meses... ¿Con cuál? Con una que me cantaba mi papá... Que era así... 1 de enero... 2 de febrero... 3 de marzo... 4 de abril... 5 de mayo... 6 de julio... 7 de julio... 6 de julio... 6 de julio... 6 de julio... 8 de farina... Yo a la que más me recuerdo, que me encantaba, me volvía loca, de que me cantaban a mí de niño, eran en el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espatazajaro ha revido, lo sorprendió, dormí y lo atacó. Aparte, lo que más me jodía era tan larga que era difícil aprenderla. Entonces cuando la empecé a aprender, yo sentía que yo podía. El power, habla de empoderamiento. Siete años diciendo, siete años diciendo, la C, C, ahora mirá, C, Pinocho me la gato sola. ¿Qué hace, Celita? Eres y el pobre Pinocho malherido, también el espatazajaro malherido. Bueno, me encantaba. ¿Y vos qué canciones vos sabés? Me... Yo era un tubi y andaba solo en una ciudad solia, hasta que un día encontré una tubi. que la compañera soy un tubi-cuadro beba di y caramelo tuve ser el bañada en chocolate y cuatro vamos unidos de los bolsillos de una ciudad pesada la verdad que yo siento mucha admiración por todo lo que han hablado de fútbol porque no sé un juego justo el juego limpio limpio justo que me cogí mucho chongo que le gusta el fútbol compartir ahora más o menos la mujer que está al lado con un wiki arriba a mí como mujer no soy de las que necesito estar al lado para nada entiendo que hay muchas mujeres que se sienten que son más más este digamos que les fascina y se empoderan ponerle por estar usando esa palabra hoy pero a mí dame de mesa la mujer que participa en el fútbol tiene que tener mucho cuidado también porque si participa o participa de mesa como vos decías si de golpe perdió el partido te puedo asegurar que el tipo está agradecido a los dos de la vida es que no te vas agarrando más cosas te pones en la cabeza la mesa un whisky le das una ¿qué quieres? un shintoni que te doy hay que tener un pelógeno que atragante de los no 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 pero que poca que pocca mirada de tele tienen de virmamona yo no vi así de partidos que poca virmamona tienen en ustedes en la vida vos no ves partidos así vos no ves partidos así no es de esa manera nunca la verdad no me abrieste un mundo ahora que terminó el campeonato lo lamento por ustedes lo lamento por ustedes la lamento por ustedes bueno esta bueno eso recordar algunas canciones que sabíamos vos ustedes qué te hasений de chico en realidad nosotros nos regalaron un disco de los tres chanchitos y más que se sopla y soplaré y soplaré y la casa derrumbaré, nos daba miedo, claro y era un chanchito, el chanchito trabajador, vayan ustedes a jugar mientras yo me quedo a trabajar, porque hablaba así, porque hablaba medio, estaba hecho medio en negro, para mi lo confundaba en mano a todo el mundo y no salía de la Argentina, era simple y después lo tenías que dar vuelta para el tercer chanchito y al final venía el lobos, agarraba uno, agarraba el otro y se refugiaban en la casa del que hizo la casita con palitos y ahí nosotros vivíamos medio así, diciendo refugiate en una casa con palitos, pero eso es un muy buen, todos los cuentos infantiles tienen una, una moralidad, un ejemplo, pero si un aprendizaje, porque los chicos decían, yo decía, uy no voy a hacerlo más fácil, tengo que hacerlo más difícil y así fue mi vida, siempre no voy a hacer la casa, esa que sea, de palitos, de palitos, o de paja, la voy a hacer de piedra, y la piedra es difícil, una piedra, otra piedra, te lleva a la vida, esos ejemplos infantiles te van quedando, te van holadando la piedra del cerebro, pero como no, y llega un punto donde uno, viste, todo tiene que ser con esfuerzo, que es la casa que finalmente no se cae en el cuento, claro, bueno, por eso uno hace la casa que se mantiene, pero todo tiene que ser con tanto esfuerzo, las fábulas, la chicharra y la hormiga, claro, la hormiga, la hormiga trabajaba, 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 y la chicharra se quedaba cantando afuera, tocaba la guitarra, sí, también tenía un calor, la chicharra, las fábulas de sopa, vos sabés que después, Monterroso, Augusto Monterroso, sacó fábulas asignadas, y eso tiene una cortita que es hermosa, que es la oveja negra, en un rebaño de ovejas blancas nació una oveja negra, la sacrificaron, para que las ovejas blancas no solo recuerden a la oveja negra, sino practiquen también la escultura, no entendí, no entendí, no entendí, por qué la escultura, y porque la homenajeaban permanentemente a la oveja negra sacrificada por ser negra, en un rebaño de ovejas blancas nace una negra, la sacrifican, para recordarla, y además para que las ovejas blancas puedan practicar la escultura, Es hermosa, no lo entendí. No, no, yo siento, yo siento, yo suné levantado y así de mañana, sube a cero, encerrais. No sé, yo no lo entendí demasiado, entiendo el concepto, pero no es que diga, uy, te rompió la cabeza, uy, me rompió el cerebro, pero sigue rompiendo más las fábulas de sopa. De sopa, Monterroso, linda, son fábulas cortas, pueden ir ahí a la... que son cuentos hermosos, de fábulas. Chicos, vamos, ¿saben qué? Ya que estamos en esta actitud de niños, ya que estamos en esto, ¡qué hermoso momento! Yo no lo leía antes, pero me animo a leer sin mirarlo. ¡Qué hermoso momento para que yo les cuente! ¡Acomódense! ¡Acomódense! ¡Qué hermoso momento para que yo les cuente! ¡Una historia del Pato Pijudo! ¡Sí! Vamos a contar el Pato Pijudo y el asado forestal. Un día, los animalitos de la granja de los animalitos decidieron ir todos, todos juntitos a hacer un asado al bosque. La idea había sido de la chancha leuca, que dijo, ¡animalitos! ¡Miren qué día más lindo para hacer un asadito sin la yegua! Y el conejo Ernesto les dijo, ¡Yo estoy en contra ni a favor de hacer un asado! Así que no me metan en quilombos a mí. El bambi Lechecola dijo, ¡Yo voy, yo voy! ¡Si me juran que no va a haber putos! El gallito Feynman le gritó, ¡Bambi, deja de pensar en putos y vamos! Entonces el ganso Iglesias mandó un tuit para avisar y cada uno se ocupó de algo. El elefante Tino consiguió la tripa gorda, la ovejita Majuli, el carbón y una cámara para espiar, la burra Deborita llevó la morcilla, la pollita Fabianita llevó su sonrisa irresistible, el Sancho Jorge, la dama Juana y la farafa, y así, cuando todo estuvo listo, salieron hacia el bosque. Los animalitos iban cantando felices de la vida una tradicional melodía que dice así, ¡Una vieja se sentó arriba de un taburete! ¡Una vieja se sentó arriba de un taburete! Y en un suspiro decía, ¡Cómo me pica el Juanete! Y en un suspiro decía, ¡Cómo me pica el Juanete! Y caminaron, 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 de este modo hasta llegar a un sitio donde el ganso Iglesias dijo, ¡Che, che, habilitemos la fogarata acá, amiguitos! Y enseguida destaparon la dama Juana y empezaron a hacer el fueguito. Al ratito ya había brasas, uno puso la parrilla, otro un costillar, uno peló morcilla, otro echó el vacío, y dale que va. Y salía un olorcito asado que ¡Mamma mía! Mientras la dama Juana pasaba de mano en mano y todos iban entrando en un nivel de alcoholemia mucho, pero mucho más alto de lo que aconsejan los organismos internacionales de la salud. ¿Y saben por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Saben por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué digo esto? ¿Por qué? Porque los animalitos se pusieron en un pedo tan mormoso. Que no se dieron cuenta de que una chispa del asado había volado y ha encendido unas ramas secas. Ni que las ramas secas comenzaron a quemar un árbol. Ni que en pocos minutos aquel bosque de ilusión y fantasía se convertiría en el más feroz de los infiernos. El fuego rodeó a los animalitos. Las llamas eran lenguas ardientes que devoraban. Esto me calienta, ¿eh? Lenguas ardientes que devoraban la foresta, consumiéndola en segundos hasta dejarla hecha a cenizas de pucho. El calor abrasador los rodeaba. Todos los animalitos de la granja iban a morir quemados como una tostada olvidada. ¡No, no, no! ¡Hasta hacerse carbones negros! ¡No, no, no! ¡Hasta su extinción total! ¡No, no, no! ¡Quiero que les pase eso! Los animalitos tosían y lloraban, tosían y lloraban y se lamentaban porque de esa, de esa nadie los iba a salvar. ¡No, no, no! Pero a que no saben qué pasó. ¿Qué pasó? A que no saben qué pasó. ¿Qué pasó? A que no saben qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Justo cuando los animalitos estaban a punto de morir, apareció... ¡Sí! ¡El pato pijo! ¡Pato, pato, pato! Volando entre las volutas de humo y utilizando su garamponaza como un termómetro olímpico, el pato pijudo había percibido que un fuego se había encendido en el bosque y llegó emporongado surcando los aires enrarecidos a toda garcha como un torpedo aéreo dándole más a su vuelo superpijónico. No, poronguizó. Poronguizó, viste, viste, cuando poronguiza rápidamente, ¡Ay, ay, ay, no! Como siempre les dijo, ¡Escucheme! Yo lo voy a sacar de aquí de un solo empujón de mi chota. Ah, inmediatamente, se tiró de espalda sobre el suelo y comenzó el más impresionante despliegue, por Dios, que jamás haya presenciado el ojo humano. ¡Ay, chicos, porque el patito peló! ¡Uy, uy, uy! ¡Pelo! Chicos, no, chicos, fueron... No, 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 no saben. Mira, para pagar. No, 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 no. Metros de gador, chas. Primero morcillona. ¡Uy! Luego, enies. ¡Uy! ¡Uy! Luego, casi cromada. Con un grosor. ¡Uy! Con un poder garompal incomparable. ¡Uy! Entre el fuego mortal, aquello... Aquello era un fuego de vida, una chota tan esplendente y magnánima, tan enérgica y sólida, como tibia, dulce y terza. ¡Uy! Chicos, si me alcanza la serviceta, les veo, por Dios, porque no puedo más. Acá, 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 hijo. Entonces, la colocó a nivel del suelo y le pidió al bambi leche cola que subiera a la altura de su cabezota y cuando el bambi estuvo sentado, el pato pijudo, haciendo gala de una musculatura única en su especie, erectó aquella catapulta humana logrando que el bambi saliera volando. ¡Uy! Así fue que catapultando a pura garcha, a puro empujón de chota, a cada uno de los animalitos los fue catapultando y cuando salían volando y salvando sus vidas, gritaban llenos de emoción. ¡Que vive el pato pijudo! ¡Que vive el pato pijudo! ¡Que vive el pato pijudo! Y como el pato tampoco la tiene de amianto, le quedó un poquito colorín colorado. Y este cuento, chicos, ha terminado. Nosotros tenemos un pato que en toda...